Y es Min con Jesús América Latina El tiempo de cuaresma pues tiene que llevarnos a abrir los ojos para descubrir a nuestros hermanos en aquellos que sufren. Y poder entonces al final de nuestra vida escuchar aquellas palabras de consuelo de Jesús. Vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me dieron de comer. Que Dios los bendiga.